Señoras y señores, Magnus Almendrado Kalsen, el actual número uno y campeón del mundo, no está pasando por un buen momento de forma, o al menos en lo que parece, al haber caído derrotado por segunda vez consecutiva en el torneo de Tata Steel, que se está celebrando en los Países Bajos en Paisa C, reuniendo a los mejores jugadores del mundo. Para que os hagáis una idea de lo importante que es esto, Magnus Kalsen no perdía dos partidas consecutivas a ritmo clásico desde el año 2015. Vamos a ver ya esta partida, este partidón en el que se enfrentaba Magnus Almendrado Kalsen contra el joven prodigio uzbeco, solamente 18 añitos y ya subiendo hasta el número 18 del mundo, Abdus Satorov. Abróchense los cinturones, vamos a disfrutar de este partidón. Magnus Kalsen abre con la apertura inglesa y Abdus Satorov le copia lo que se llama la defensa simétrica. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo C6, el espejito mágico. Y aquí Magnus decide jugar E3. La otra posibilidad es D4 y tras peón por la jugada que hoy emplea, más el negro en esta posición es E6. Si jugamos G6 nos transponen a un Maroxi, ¿verdad? Así que Magnus dice, bueno, voy a sacar mi peoncillo con E3, me preparo para instalar un potente centro de peones con D4. Y el negro, bueno, pues hace lo propio con la jugada E5, ahora ocupando mucho centro. Magnus Kalsen aquí decide emplear la jugada al file 2. Hay que decir que tras D4 aquí hay mucha teoría, muchas partidas en las que se ha jugado E4, D5, E por F, D por C, D por C, Dama por D8. Y se llega a este finalito donde el negro está bien y han puntuado, bueno, pues muy bien, como digo, en las partidas en las que se ha llegado a esta posición. El negro quiere desarrollar el diablillo por G7, jugar B6 y el rey va a estar más o menos seguro en la casilla C7. Por eso Magnus juega al file 2 y las negras rompen en el centro ya, buscando un poquito de diableo con la jugada D5. C por D5, caballo por D5, enroque y al file 7. Todas jugadas de desarrollo normales. Y aquí Magnus juega al file B5. Una jugada que a pesar de que ya hayamos movido el al file A2, tiene mucho sentido porque lo que queremos es meter mucha presión sobre el peón D5. Hay que decir que si las blancas juegan D4, que os puede parecer la jugada más normal del planeta Tierra, ¿verdad? Pues aquí se produce un cambio masivo de peones donde se llega a la siguiente posición y donde yo diría que el negro está flexi por la street, que no tiene ningún problema, ¿verdad? Aquí vas con tus pantalones fila de botones por la calle o acordáis de esos pantalones fila, ¿no? Que uno llevaba, parecíamos unos malotes, ¿no? Hace igual 22, 23 años, ¿no? Que se pusieron de moda, ¿no? Que se podían quitar, le hacía así a los botones y te quedaba en pelotas, ¿no? Pantalones fila fantásticos. Pues aquí vas con tus pantalones fila, con el diablillo en D6, con el diablillo en B7, ¿no? Buen bloqueo sobre el peón de D4, un peón que es aislado y la posición está equilibrada. Así que Magnus hoy no traía los pantalones fila y dice voy a jugar al file B5. La amenaza es sencilla, caballo por E5 o al file por C6, seguido de caballo por E5. Las negras comen en C3, B por C3 y dama C7. Una jugada que defiende el peón de E5. Y ahora las blancas, pues, aprovechan para romper en el centro. Buen criterio de Magnus Carlsen, tras lo cual se produce un cambio masivo de peones en el centro. Y ahora, por supuesto, las blancas quieren, bueno, pues, reventar la estructura de peones tras una captura en C6. Por eso aquí a Dusatorov mueve al file D7. Jugada muy normal, ¿verdad? Protegiendo simplemente el caballo de C6 y preparándose para, bueno, capturar de pieza en C6 si es necesario. Y Magnus Carlsen, que ya sabéis, que es un jugador súper combativo. Otra cosa, tal vez, pero de la combatividad de Magnus Carlsen no se puede quejar nadie. No podemos decir nada. Siempre busca ir a ganar y juega a caballo F3 manteniendo el mayor número de piezas posible. La idea del vikingo, aerolínea vikinga Magnus Almendrado Carlsen imprima su boarding pasatiempo antes de llegar al aeropuerto, es jugar al fil B2 y colocar el al fil en la gran diagonal. Por eso las negras hacen lo propio con al fil F6. Y este es un momento crucial de la partida, donde Magnus Carlsen decide emplear un sacrificio de calidad mega interesante. La jugada más humana y que todos haríamos aquí, o por lo menos la primera que se nos viene al cabezón, ¿verdad? A la almendra, es torre B1. Simplemente y traje en roque corto, pues al fil B2 y se llega a una posición, la verdad, bastante equilibrada. Pero Magnus Carlsen decide ir a por la victoria, ¿no? Y es que es un jugador con muchísima actitud y juega al fil A3. Sacrificio de calidad. Le dice a las negras, oye, pimpollillo, que tú serás todo lo guapo que tú quieras, pero no te vas a enrocar en corto ya, si me comen la torre de A1. Sacrificio de calidad. El blanco va a ganar control en las casillas negras y el negro, si se quiere enrocar, se va a tener que enrocar en largo. Por supuesto, una zona del tablero donde vas a estar mucho más inseguro que en el flanco de rey. A tus atoros dice, ¿sabes qué? Paso de ti y de tu cara, tío, Magnusete. Me como la torre de A1 y vamos a ver, vamos a llegar a esta lucha interesantísima, desequilibrada. El negro juega en roque largo y a Aurora las blancas juegan torre C1. La idea del blanco, ¿cuál es? Traer un caballito a D4, presionar en C6 y, en definitiva, pues la torre evidentemente está haciendo mucho daño a la dama y al rey en esta columna abierta C. Entonces aquí existían varias jugadas. Abdusatorov decide priorizar la seguridad del rey y dar el peón de G7. Otra jugada muy normal era F6 y tras caballo D4, re B8, alfile 2, la verdad que la posición está endiablada. Hay muchísimas amenazas aquí del blanco, incluyendo la jugada caballo B5 para continuar con alfil D6, para continuar con caballo C7. Si el negro juega A6 le proporcionas un punto de contacto y el rey en la columna B puede sufrir. O sea, realmente sí que había mucha compensación en esta posición. Así que Abdus por eso decide jugar rey B8. Y le dice a Magnus Carlsen, oye tío, cómete el peón de G7 si tienes lo que hay que tener, piltrafilla, pero ten en cuenta que luego puedes también sufrir un ataque en la columna G. Sin embargo, Magnus dice, pues voy a jugar Dama por G7. Y la negra juega en torre H, G8. Este es un momento muy delicado de la partida, donde a Magnus se le empieza a ir el control, poco a poco. Vamos a tratar de entender por qué Dama por F7 es un mojón pinchado en un palo, ¿vale? Que puede parecer durísima, y dices, madre mía, que jugada más buena, si alfil H3 simplemente Dama por C7 y G3, ¿no? Pero aquí el negro gana la partida con el tema de las jugadas forzadas. ¿Cuáles son las jugadas forzadas? ¿Las que le esfuerza a tu rival aquí poniéndole en el cuello el brazo? Pues no. Las jugadas forzadas son jaques, capturas y amenazas, chicos. Entonces aquí, siguiendo ese método, somos capaces de ganarle a Magnus Carlsen si nos come en F7. ¿Cómo? Con la jugada torre por G2. ¡Bombazo! Si rey por G2, alfil H3 y nos comemos la Dama. La mejor jugada era Dama por H7, Dama por H7 comiéndose otro peón. Una jugada súper turbia, que las máquinas entienden. Por ejemplo, yo aquí, tras alfil G4, me parecería que estoy casi ganando con negra, ¿no? Porque digo, a ver, quiero comer en F3. Si me juegas caballo D4, te juego torre H8 y estoy entrando en H2. Si me juegas alfil por C6, te juego Dama por C6. Jugada clave, aprovechando que existen los problemas de mate en la última fila. Y si me juegas alfil E2, pues yo pensaría que tras alfil por E2 y torre H8, pues estoy casi ganando con negra, ¿no? Pero las máquinas dicen que no, que la posición está igualada. Y es que no pasa nada, porque vas a tener aquí un rey, aquí, tomándose un mojito de fresa, ¿no? En la casilla E2. Y parece que está más o menos seguro el blanco. De hecho, la pareja de alfiles sigue siendo súper peligrosa. Son dos cuchillos jamoneros, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros de comeros un bocadillo de jamón de esos súper buenos, de jamón 5J, ¿no? 8J, yo sé que no existe, pero el mejor jamón que os podáis imaginar y comerlo en bocadillo, ¿no? Siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Comerse el jamón en un bocadillo ahí con el pan más rústico del mundo, el mejor jamón, es un crimen? Es lo mismo que la gente piensa con el ron, ¿no? Echarse un ron con tu cola, ¿no? Con Coca-Cola o con Pesicola, el mejor ron que exista, ¿es un crimen? Ahí os dejo la pregunta. Bueno, pues dama por H7 era la mejor jugada. Sin embargo, Magnus Almendrado Cáncer es humano y juega dama B2, ¿no? Jugada muy natural de retirada de la dama. Y ahora alfil G4, jugada fantástica por parte del diablillo Abdusatorov, Nodirbek, ¿eh? Tiene nombre de funda de dredón, ¿no? Nodirbek, ¿no? Os imagináis ya poniendo una tienda, los mejores edredones para tu cama. Nodirbek. Imprima ya su boarding pass. Ah, no, que eso era otra cosa. Claro. Y cuando yo vi alfil G4, la primera jugada que se me pasó por la cabeza ayer, cuando estaba comentando en Che24 con mi amigo Divi, era la, digo, caballo d4. Caballo d4 no es demasiado buena y está reventando el blanco aquí. Pues no. Caballo d4 es perdedora. Por caballo por d4. Fijaos que ahora si torre por c7 existe esta maravilla de jugada. Caballo f3. Bocata di Cardinali. La idea es que si rey f1 viene el siguiente mate, puede dar mate con caballo d4 o con caballo g1. Fijaos qué preciosidad, ¿verdad? Y si las negras, perdón, tras caballo f3 y el blanco come, pues simplemente tras alfil h3, rey h1, torre d1, esto va a ser mate con tomate también. Bueno, tras caballo d4, como digo, hay que hacer e por d4 y esta posición es muy peligrosa para las blancas. Es por eso que Magnus Carlsen, tras alfil g4, juega caballo e1. Otra jugada importante que resaltar es alfil por c6, se responde con dama por c6. Una vez más, las blancas no pueden aprovechar la captura en c6 por los problemas de mate en la última fila, ¿verdad? Así que tras alfil g4, el blanco juega caballo e1. Y claro, ahora me gusta mucho la manera que tiene de proceder Abdus Atorov. Juega torre d1, simplificando la posición y minimizando los riesgos. Transformación de ventaja, ¿verdad? Torre por d1, alfil por d1 y alfil f1. Magnus viene a defender el peón de g2. Abdus juega caballo e5. Se activa. Tiene una calidad de más, pero recuerden que el blanco tiene un peón y pareja alfiles. Por tanto, esto está lejos de ser claro. Las blancas se dan un aire, no quieren que salte a g4 con el burro. Y alfil f3, jugada bonita de Abdus. Y uno puede decir, oye, pepón, deja de contarme mi longa. Feo, que eres más feo que el copón. Que eres más feo que mandar a la abuela por droga. Caballo por f3, ¿qué pasa? Pues que te pegan mate con dama h2. Es por eso que tras h3, alfil f3, las blancas jugaron dama d4. Aquí las máquinas indicaban que dama b1 era más fina. Que dama b1 era muy fina porque prácticamente te estás comiendo el peón de h7. O incluso yendo con la dama h7. Si obligas a la torre a quitarse de la columna g, entonces, por supuesto, podremos capturar en f3. Las máquinas indicaban aquí alfil d5, dama por h7 y jugar esta posición donde las blancas por lo menos habrían recuperado un peón. Magnus juega al dama d4, torre d8 y dama h4. Ahora la amenaza, por supuesto, es comer en f3, así que las negras se quitaron con el alfil y dama por h7 de Magnus, que se come un peón. Pero claro, ahora el negro consigue eliminar la pareja de alfiles, el alfil de f1. Y entonces cambia la historia por completo porque este rey va a quedar en una situación vulnerable. Alfil b2, alfil por f1, dama c4 jaque, rey g1 y caballo c6. Caballo f3, juegan las blancas y dama por a2. Y bueno, el negro ya se ha comido otro peón. Es verdad que el blanco tiene este alfil de casillas negra importante y un peón de h que puede utilizar para correr. Y las máquinas siguen diciendo que la posición está prácticamente igualada, para que veáis lo complejo que es el ajedrez. Alfil f6, torre d1 jaque, rey h2 y a5. El negro empieza a correr. Y Magnus juega caballo d4. La idea de caballo d4 es, por supuesto, si caballo por d4, pues dama h8 jaque, rey a7 y alfil por d4. Y van a existir pues un contrajuego tremendo contra este rey tras la jugada b6. Y el rey de las blancas aquí tan tranquilito, ¿no? Bailando la conga. Así que tras caballo d4, Abdusatorov juega d5, dama c2 de Kalsen atacando la torre. Y ahora una jugada muy interesante en la práctica de Abdusatorov tras el jaque captura en d4 con la torre, ¿no? Si quito la torre, por ejemplo, a f1, pues caballo por c6 gana la partida. Dama por c6 e incluso dama por c6 y h4. Fijaos que este peón corre rapidísimo. La casilla de coronación está apoyada por el alfil, un alfil galáctico, porque además controla la casilla a1 de coronación. O también la casilla c3, por donde pasan estos peones. Y la partida está ganada. Por eso Abdus juega caballo d4, torre por d4, perdón, alfil por d4, caballo por d4 y se llega a este final con un peón de más, donde las máquinas siguen diciendo increíblemente que el blanco puede aguantar. h4, a4, dama a2 de Kalsen, f5, h5, dama h8 y aquí se cambia el peón de a4 por el de h5. Y estos finales, chicos, tengo que deciros que son un infierno para el blanco. Como consejo teórico, si el final desaparece en estos dos peones, que ahora lo vamos a ver, y el negro trata de coronar, el rey de las blancas siempre se tiene que colocar lo más alejado del peón y del territorio de las blancas. En la esquina derecha superior, en este caso, para evitar los cambios de dama. Es muy complicado ese final. Rey g1, aquí se cambia al final los peones de f por el de g, g4 y se llega a este final. Como digo, para que tengáis una idea. Porque, por supuesto, siempre que haya un cambio de dama, probablemente el negro va a ganar la partida, sobre todo cuando el rey está bastante avanzado. Entonces, para evitar esos cambios de dama, lo ideal es tener el rey lo más lejos posible y con la dama empezar a dar 7.000 jaques. Pero claro, aquí el rey de las blancas está muy lejos y es por eso que Magnus no puede defender hasta el final. Vas progresando, b4, vas avanzando, trata de traer el rey. Dama e2, rey g3, dama e3, rey g2 y b3. Y ya está llegando, ¿no? Rey c4, jaque, rey c3, dama c8, rey d2. Y fijaos que el final está completamente perdido. En un momento se acaban los jaques. Este es el momento en el que se han acabado los jaques. Si dama d7, pues tienes dama e2, jaque. Por eso estas cosas con el rey en la esquina superior derecha no pasan y es el método defensivo más interesante para tratar de resistir en este final, que en la práctica es muy complejo. Si pegas el jaque en g4, pues tienes dama e2, jaque, cubriéndote, ganando la partida. Así que entre la dama h8 dio un par de jaques y avanzó y aquí Magnus se rindió. ¿Por qué? Si juegas dama b8 para pararlo, tienes dama d3, jaque y corono, ¿verdad? La dama apoya el peón. Si juegas dama h1, jaque, tienes dama e1. ¿Vale? Y si, por ejemplo, juegas dama h7 para parar el peón, ¿verdad? Digamos dama h7, dama c3 ya gana la partida. Siempre que te venga a cualquiera de estas casillas, tenemos dama c2, jaque, cambiando la dama. Y si te vienes, por ejemplo, a cualquiera de estas casillas en la cuarta, tenemos dama b4, jaque y además apoyamos la casilla de coronación. Fantástica partida de Abduzatorov. Tendremos un nuevo aspirante al título mundial. Tendremos a un Magnus Carlsen colapsando, que en el día de ayer se puso a jugar partidas a tres minutos en la plataforma de chef.com. No lo sé, me recuerda al colapso que tuvo Firuza, ¿no? Donde en el candidato se pasó toda la noche jugando partidas a ritmo bullet. No sé qué pensáis vosotros, chavales. Yo ahora mismo me voy a comentar la siguiente ronda del Tata Steel y además me voy a Brasil por la noche. Brasil. Brasil. No era con Brasil la canción, ¿no? Anyway, me voy al torneo de Florianópolis, chavales, a la playita. Vamos a ver cómo va por allí. Os voy contando y os mandaré algún vídeo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Soy la polla con cebolla y nada, si os quiere mucho, hasta luego. Id por la sombra, alejad del brócoli y gracias por la buena onda siempre. Si os quiere, chao, chao. Gracias. Gracias.